¿Qué vas a hacer si te topo por ahí? Con la flota de mi barrio y con la vista sobre ti ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer si te topo por ahí? Con la flota de mi barrio y con la vista sobre ti ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer si te miro por ahí? J, Bravo, Kilo, G, Conexión Flow, compañía Que se escuche el beat, que se repita en mí Mi estilo callejero, el que yo te traigo a ti Pa' que se abra la mente, que se escuche fuerte Mi estilo cagalero, para tumbarte los dientes ¿Qué vas a hacer si te topo por ahí? J, Bravo, Mister, A, Cor, el sujeto y Kilo Suelta el demonio, shut your mouth, nigga You ain't doing nothing All you doing, open and buffing Saco veneno al camino, nuevo estilo So move, motherfucker, que el cholo se da brinco Boy, you mean que no la ripo Pa' que marico mejor cierra el hocico 30, 30, family en la placa, te aplaca What you gonna do, motherfucker? ¿Qué vas a hacer si te topo por ahí? Con la flota de mi barrio y con la vista sobre ti ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer si te topo por ahí? Con la flota de mi barrio y con la vista sobre ti ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer Hágase pa' un lado que vengo firme en la flota Te vas a arrepentir si miras lo que suena ahora en mi zona Yo cargo la corona Me vale si te importa, sé que escucharás la rola Muchos nos ven abajo y ciegos se quedarán ¿Qué van a hacer conmigo los que me quieran tirar? No podrán Me vale un carajo Estoy dedicado para ese malandrajo Doble 30, family sigue firme en la bola Con todo mi estilo y con toda la flota Marcando el terreno, tú aquí te rebotas Y con todo el poder vengo tirando notas My flow is back y más fuerte que nunca Tu flow atrasado me cae en la punta Guarda tu liriqueo que aquí se te anula Tú bajas, más cierres y una fucking puta ¿Qué vas a hacer si te topo por ahí? Con la flota de mi barrio y con la vista sobre ti ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Si te topo por ahí Con la flota de mi barrio y con la vista sobre ti ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer ¿Qué vas a hacer? Dime que tú vas a hacer Yeah Flow company Conta Bravo Kilo G Así es man That's right Doble 30 family 30-30 20-11 Mr. Acura y el sujeto Aniquilando competencia Chappen no más Aquí está la muestra Un Una Una Gracias por ver el video.